¡Muy buenas a todos amigos! ¡Hey Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¡Me lo habéis pedido! Queremos saber qué es lo que tiene el coleccionista en su inventario. Así que os lo he traído. Vamos a ver todo su inventario y también las mejores armas que ha tenido. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué skins tiene. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargé, DosaPay. Y además si compréis las skins con Trailer se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Chicos, es hora de flipar. Ya he visto un poquito por encima todo lo que tiene, lo que ha tenido y este es un vídeo de locos. Así que espero que reventéis el botón de like. Pero como siempre, invitado especial, nuestro coleccionista de confianza, Martín. Muy buenas tardes. Hola, hola de nuevo. Buenas tardes. Vamos a dividir este vídeo porque es complicado la verdad. Primero vamos a dividirlo en las mejores armas que has vendido, que has tenido, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a empezar por la primera, que ya es una que no he tenido yo nunca en mi vida y es complicado. Una Dragon Lore Souvenir Factory New. Empezas con lo más... Sí, sí, empiezo con lo gordo. Cuéntanos, ¿la llegaste a vender? ¿Vas a decir precios? Lo que tú quieras. Esta la compré hace muy poco. ¿Sí? Y pensé que iba a demorar años o meses en venderla y se vendió en menos de dos semanas. Maravilloso. ¿Por cuánto la vendiste? Si se puede saber. Se vendió 85.000. Vale, bueno. Martín, presidente de Uruguay. Seguimos con una Dragon Lore Fiel Tested, que eso sí puedo decir que ha tenido en mis manos. De hecho, la mía... Bueno, no, yo he tenido un Minimalware, perdona, 0,8. Esta es Fiel Tested, de paz a bíceps. ¿Por cuánto vendiste esta maravilla? Y te apuesto que la vendía más de lo que vos vendiste tu Minimalware. Fua, yo vendí mi Minimal, recuerdo yo, a 8.000 dólares. Pero eso fue hace 4 o 5 años. A 36.000. ¿Vosotros, chavales? O sea, no lo sabéis, pero no... ¿Cuánto dinero he perdido con la Minimalware? O sea, si vendiese esa Dragon Lore, imagínate que la hubiese mantenido al día de hoy. Ahora capaz que 50 o 60.000 se vende. Vale, bueno. Estoy riéndome, pero por dentro me estoy cagando en todo. Ni pienses en eso. Yo creo que es lo peor que he hecho en mi vida. Glove Fate, número uno del mundo, según veo por aquí, con... Es la número uno con esa combinación de stickers. Hay solo dos. ¿Y cuánto se vende esto? Muy linda. Se vendió a 26.000. 26.000 dólares. Y después que yo la vendí, se vendió a 30.000. Así que... Ah, bueno. Claro, sí. Vale, no soy el único que pierde dinero, pero yo pierdo decenas de miles y tú a lo mejor pierdes dos o tres. Pues este AK tenemos aquí la Wasteland Rebel con la Katowice de 2014, el número uno del mundo. Y la pegatina de box que vale una auténtica barbaridad. Coméntanos. Se vendió a 18.000. Joder, macho. Esa la vendí casi a lo mismo que la compré, pero está muy linda. Y bueno, mítica. Yo creo que esta... Mucha gente la ha visto. Red Line, 4W Powers. Pero no es Star Trek, aunque da igual. La clásica acá. No, no es Star Trek. Se vendió a 16.000 esa. Quedó en Brasil. ¿En Brasil? Tienen buen gusto los brasileños. Bueno, Dragon Lore, la séptima del mundo. Está al normal, ¿vale? ¿Por cuánto se vendió? Por 10.000. 0, 0, 0, 0, 09. Es una normal. Una normal sale de 5.000 y 6.000, por ahí, para una comparación. Un poquito más del doble. Bueno. Sí, por ahí. Y la haul, que esta no sé del mundo cuál es, pero 0, 0, 0, 1 es una barbaridad. Sí, esa es muy linda. Me arrepiento venderla esa. Se vendían 5.200. 5.200. Y si la vendía ahora, sale aproximadamente 7.000, 8.000. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque es que estoy viendo que tiene muchas cosas. Pero yo creo que esas que he dicho son como las mejores, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en lo que tienes tú, porque es que Martín ha dicho quiero hacer historia en el canal, por eso te enseño las skins que ya he vendido y ahora te enseño lo que tengo. No sé cómo quieres proceder, porque tienes muchas cosas. Hacemos como siempre, empezamos por pistolas. Dale. A ver, ¿qué tienes para enseñarme? Tienes USP, hay dos USP grandes. Vale. Voy a escribir, si querés, para que sea más fácil. Perfecto. Muchas cosas ahí. La stainless esa. Vale. A ver, tiene una Wepower, una de Dignitas, este equipo que nunca me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Cómo era Vex? Clan Mystic. Ah, Clan Mystic y Virtus. Y DP. ¿Cuánto? 4.000. 4.000, vale. ¿Y la siguiente cuál es? La Neonor. La Neonor, ¿por qué? Mira la Stick. Sí, pero no tanto, ¿no? En comparación. O sea, ¿cuánto se vendes? Sí, pasa que el sticker sale 3.300. ¿3.300? Joder, si que salga esa palatina. Pasa que el skin es muy nuevo y no hay una combinación sola. Te voy a hacer una pregunta. Ahora que el sticker de Naipi ha cambiado, ¿esto aumentará su valor? De los stickers nuevos de ese tipo de 2019. Y, por ejemplo, de este arma. Claro, de este arma. No, no. De esta no, porque ya el 2014 ya es otro precio aparte. Ya son muy especiales. Pues por eso digo yo que aumentará, ¿no? Claro, pero también a ti esto te aumentará el precio, supongo, ¿no? Sí, un poco sí. Hombre, es en planos. Ya hay otro logo. Vale, de respecto a las... ¿Hemos acabado ya o pistolas más? No, esas fueron las USB. Ah, vale. Ahora tenemos las Glock. Perfecto. Esa es la principal. ¿En cuánto se puede vender? Esa sale unos 3.500. 3.500, maravilloso. Y tenés algunas, tipo, la roja Candy Apple. Sí. Está buena también, 1.200. Perfecto. Y, está, después tenés esa Glock que tiene los 3 stickers. Pero, está, lo principal es eso. Hombre, si me dices que esta Glock dura la arena, ¿vale? Vale, vale. ¿Alguna más? CZ, hay una grande. Vale. Esa misma. Que sale unos 2.500. Hostias. Y, pero, 50 hay algunas también. Vale. A ver, ¿cuáles son? Tienes la Mendy. La de la derecha. La de la derecha. La más de la derecha. Sí. Esa. Vale. Tenemos 3 de más. Head Riser. Esa sale 800. 800. Joder. ¿Alguna pistola más? No digo por qué que haya con esto. No, pistola esa está. La Sleagr no tiene. Vale, vale, vale. A ver. ¿SMGs hay alguna? Sí, hay. ¿Cuál? Es una más 10. Hostias. Muy linda. Esa no creo que la venda. ¿Por cuánto? Esa de 500. No está mal. No está mal. ¿Y qué más? SMG es sola esa. Sí, bueno. A ver, el SMG es raro tener algo valioso. A no ser que sea la Bulldozer o algo así. La MP9. Sí. O a lo mejor la P90 Emerald Dragon. También podríamos meterla. Sí. Bueno, pues ahora... Nunca les gustó, pero... Yo creo que empezamos con lo gordo, ¿no? Ya, a partir de aquí, chavales. Empezamos. A ver. Akash. Porque Akash tiene GT. Vale, dime cuál. Hay muchas cosas, pero la que tienes que mirar es la cartel. La cartel. Vale, con una titanolo y tres pegatinas de las Crown. ¿Por cuánto? Más o menos 2.800. 2.800. M4s. Igual. Dale. ¿Qué vas a decir? A lo mejor quería decir algo. No, que la K esa tengo una que es mucho más barata, que sale 100, pero que me gusta mucho más. ¿Cuál? La Phantom, que está a la derecha en el medio. Esa. Esa me parece muy linda. Hostia, con la de Boston 2015. ¿Y a cuánto? Sí. Sale 100. Pero es muy linda. Nunca la había visto. Con estos esticos nunca la había visto, la verdad. Para mostrar que no sé, siempre lo más caro es lo más lindo. Esa es verdad. M4. La circa. Esa misma. Sale 1300. Vale. Es que tienes skins raras, tío. Uno de esos stickers lo rayaron un poco, por eso sale menos. Pues nada. Si alguien lo quiere comprar, que no lo diga en los comentarios, contrate con Martín. ¿Qué más? ¿A VPs? Hay una AUG buena también. Ah, vale. Aquí Javan, a lo mejor. No. No me viaje la camaleón, eh. Vale, pero mal. Vale, 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 tío. Como sea la puta camaleón. ¿Por cuánto se venden estas alas? 1200. Vale. Solamente por los stickers. Me has asustado, eh. Me has asustado. Vale, a VPs. Empezamos para Dragon Lore, que tenemos la casi nueva. Mi skin favorito. Sale 4600. También la AUG, fíjate. Y aquí supongo... Esa también, sí. Sale 2600. 2600, joder. ¿Y alguna más? Bueno, esta de aquí, la grafite. No, y la grafite sale 650, más o menos. Ah, pues turno de armas pesadas. Dudo que tengas si tienes ya... Ninguna, ninguna. Digo, me muero ya. A ver, ¿cómo puedo hacerlo con los cuchillos? Ah, sí. Vale, cuchillos. Supongo que el más valioso puede ser Black Pearl. El más valioso es Black Pearl, sí. Porque no es cualquiera, es el número uno. ¿Es el número uno del mundo? El número uno. Hostias. Por cierto, para que la gente lo sepa, el dentro de todo, los zafiros, rubis, esmeralda... El Black Pearl, aunque no es el más bonito de mi punto de vista, es el más difícil de conseguir. Tiene una categoría excepcional. ¿Cómo se llamaba? ¿Mítico? Sí, creo que es mítico, sí. Tiene la categoría de mítico, mientras que el resto tiene otra categoría que está como por debajo. Así que, en teoría, es el más difícil, pero como ha dicho él antes, no siempre es lo más difícil o lo más caro, lo más bonito. Y en este caso, se identifica. Así que, ¿cuánto vale? Sale 2.900. Pues porque te da la gana, ¿no? Porque como eres tú el único que lo tiene. Sí, es que es el precio que más o menos lo tengo que poner yo. Vale, vale, vale. ¿Y qué más tienes por aquí? La Bayonet, que encarna. Vale. Que tiene un patrón muy bueno. Ok. Muy penis. Eso no se lo puse yo. ¿Y alguna...? El esqueletón que está ahí abajo. Vale. Este, cuando yo lo compré, era el número 1 también, del flot más alto. Y nunca se vendió y ahora se va a ser el número 4. ¿Y por cuánto lo venderías ahora? 800, 850. ¿Pero un esqueletón endeplorable? ¿Era el número 1? El número 1, el flot más alto. Ah, vale, vale, vale. Sí. Ahora vamos a los guantes, ¿no? Sí, los guantes hay algunos especiales también. Pues este de aquí es el primero que he visto. Sí. Ese lo compré a hacer, el nuevito. Sale 5700. ¿Y lo compraste ayer? Sí, hay solamente 6 en el mundo. Hostias. Cuanto menos hay, chavales, evidentemente más caro. Supongo que estos serán los siguientes, ¿no? Esos salen 1200. Perfecto. Y esos son los otros más especiales. Son Factory New, número 2. Y salen 6400. Y los de abajo esos, que son chiquitos, pero son los más, mis favoritos. Bueno, los Blue Camper, comparando. Y yo creo que ya está, ¿no? No se nos escapa nada. Bueno, las pegatinas. Las pegatinas que no hemos hablado. Pero stickers hay bastante. Bueno, stickers os lo pondré en pantalla, pero tiene un montón. Tiene, como veis, muchas toradas. Para simplificar, dinos el precio de todo lo que tienes en stickers. Si quieres, juntando las de Navi, Ivory Power, Titan y todo eso. ¿Cuánto? Hay muchos stickers. Hay de Catawise y de firmas. En total de todo son 22.000. Hostias. Casi tienes más en stickers que en armas. Pasa que algunos son para guardar y que suban de precio y otros... Sí, claro. Estos evidentemente cuando más tiempo pase. Claro. Bueno, pues ahora llega la pregunta del millor. Martín, presidente de Uruguay. Creo que vas a ser el top número uno de estos vídeos. Como buen coleccionista. ¿Cuánto tienes en tu inventario? En este momento, 80.000. 80.000 dólares. ¿Y simple tenía que dar el ganador 50 y algo mil o algo así? Creo que llegaba a 63.000. 63.000. Joder. Para que diga la gente que no se puede escapar de Latinoamérica. No, llevó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Y fueron como 6 años, empezando de poquito y de poquito. ¿Con cuánto empezaste, simplemente para que la gente lo sepa? Empecé el primer día con 400 dólares. O sea, de 400 dólares... Ahora tienes 80.000 de inventario más. Eso supongo que sea más personal lo que hayas ganado. Sí. Guau. Pues para que veáis gente. Que por muy abajo que estés, hasta dónde podéis llegar. O sea, lo de Martín, desde mi punto de vista, me parece algo de locos. O sea, yo no sé con cuánto hago en PC. Pero yo me acuerdo que mi primera Dragon Lore, de hecho, la vendí para invertir en esto de YouTube. Así que imagínate. Pues Martín, como siempre, un auténtico placer. Para la gente que lo queréis conocer más, preguntarle sobre skins o lo que sea, tenéis su Twitter en la descripción. Así que dadle un gran follow. Y para el siguiente vídeo, no sé qué podríamos traer. No sé si tienes alguna idea o que la digan en los comentarios. Sí, podemos ver alguna u otra persona que coleccione o no sé. Vale. Algún otro inventario. El siguiente será el más votado. Así que ya sabéis, comentad mucho. Y dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya encantado el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.